Precisamente hoy, yo voy Voy caminando hacia el sol He perdido ya, y se quedará atrás sin luz Pero así yo no pensé, casi yo me quedé sin ti Y dejando todo atrás, y volviendo a empezar sin ti Y así yo te lloré, y así me quedé Por el cielo a mi favor, yo voy Y aún así no veo la luz Sentada sin hablar, yo voy Por dejándome vivir por ti Pero a mí me importa más ¿En qué tiempo de pensar en ti? Así es, ¿cómo será? Y así te lloré, y así te esperé Y así te lloré, y así me quedé ¿En qué tiempo de pensar en ti? Si solamente voy, voy, voy caminando hacia el sur Yo no sigo en la cruz Yo no sigo en la cruz